el talent show sí señor dígale que sí estamos aquí de vuelta en de buen rollo show circo de circo cuente todo fiera a mí me dejarán o qué pasa hoy dije de buen rollo hoy estamos muy de buen rollo contentos de estar en él lo hice a drede esta vez porque fue un guiño que hice a mis ex colegas que se repita no se escuchó bien que un saludo a guido bits en república dominicana muy bien guido bits que nos sigue desde república dominicana ya tú sabes que lo que señores ahora sí talent show estamos aquí de vuelta circo de circo britney spears qué es lo que está pasando con britney señores hay un documental que hizo de new york times que se llama framing britney spears que retrata lo duro que ha pasado britney los últimos años eso vimos y bastante último que lleva tiempo britney ha estado sometida a bueno prácticamente tiene que hacer todo lo que su papá diga luego de que un juez determinara que ya no era capaz de valerse por sí misma y ha tenido que luchar contra esto durante los últimos años y algo que los fanáticos venían haciendo desde hace muchísimo doloroso ahora los artistas también la están apoyando un poco otra vez tendencia el hashtag britney wow yo estuve viendo el documental la noche seriamente y de verdad las cosas que salieron fuera ella que también buscaba la paz con esto de los paparazzi porque llegó un momento donde al principio ella simpatizaba como que le agarró la onda la cosa de los paparazzi y luego en la segunda parte que fue del después de haber tenido sus hijos ese matrimonio tan tortuoso con kevin a ella como que empezó a pesar le todo todo ese acoso por parte de la persona también estuvo muy mal alcohol no me acuerdo estaba un tiempo ahora siendo mayor de edad como el padre puede tener ese porque debido a todos estos problemas ella fue determinada que no puede cuidar de sí misma y de sus hijos por lo cual el papá antes era la mamá de la representante y justamente como le pasó todo lo que ustedes están diciendo fue mientras la representante era su mamá ahora el papá es el que es encargado de su carrera pero lo que ha hecho él durante los últimos años es explotar su talento de sobremanera le puso la show en las vegas para que cantara durante todo el año poder generar ingresos y ahora últimamente también controla lo que está posteando en las redes sociales si carlos era eso gracias que lo que te adelantaste porque si ella como dice el jurado o como determinó el jurado en eeuu ella no no puede no puede ser gestionar sus propias finanzas y tal entonces cómo puede llevar a tirar perdón salir adelante durante 13 años haciendo shows en vivo manejando espectáculos o sea para eso es capaz y para y para manejar su propia vida y fina y y dinero y ganancias y tal no o sea hay una incoherencia la cantidad de gente que vive eso sin ser famoso vamos a estar claro y ahí sobrevive bueno britney nosotros te deseamos lo mejor y espero que vuelvas a los escenarios como todo una estrella como lo que eres pero hay una cosa que no me parece que yo vengo con mi parte humanitaria aquí a tanto lío y be free britney ponen pancartas y la gente oye pero ese lío no se arma cuando hay otras personas que de verdad también necesitan ayuda o otras causas que no suenan tanto pero tiene que ser famoso para que entonces la cosa se haga viral bueno mimi también eso hace parte del mundo del showbiz tú también a ti te encantan los pleitos con los seguidores porque tú sabes muy bien que te van a acabar por ese comentario que acabas de hacer lo siento britney es intocable para lo que concierne la generación como jaylo por ejemplo me tiene harto que pasa con jaylo jaylo tuvo en un tiempo no sé si todavía una firma de ropa que tenía pieles de animales por supuesto que la sigue teniendo y puedes creer que la sigue teniendo en serio el dinero del mundo que tiene tiene que hacer ese tipo de y nadie le dice nada eso es lo que yo no puedo esto es en serio o sea es por eso que te la tienes con jaylo pero mimi vamos con algo más bonito algo más alegre recuerda que este domingo es el día de los enamorados en san valentín cuente todo y para eso justamente es que tenemos el concurso de yapa ya los concurso de san valentín específicamente bueno ha llegado el momento verdad vamos a escoger el ganador música maestro esta es la dinámica nosotros recibimos durante toda la semana varios mensajes a través del whatsapp activo de la emisora latino 107.9 fm bueno nosotros ahora elegimos un número al que vamos a llamar ahora aquí en vivo y en directo si nos responde el número que responda porque si este primero si este primer tentativo no es acertado o sea no responde al teléfono obviamente pasamos sin una cesta de productos latinos que viene por parte de yapa lo único que tuvieron que haber hecho durante todas las semanas enviar un mensaje de amor a esa persona que quieres con quien quieres pasar el 14 con la palabra yapa en este por medio y ahora ransel va a llamar a ver quién es el elegido bueno vamos al tanto para bajar instrumental y todo que estoy aquí en vivo y en directo vamos a sorprender a alguien y será no será yo creo que no tal vez sí su comidita rica que tendría que yo creo que no que va como que como que no va a ser vamos a seguir que esto es en vivo segundo intento segundo intento y si no sabes que la tercera es la vencida bueno en lo que en lo que se resuelve el caso por ahí supe que ya anda un hablador un chismoso dando dando la fecha de estreno de la casa de papel yo que soy fan por ahí se ha filtrado que supuestamente llega en agosto pero sinceramente chicos yo no creo yo no creo porque porque me parece que con el tiempo que llevan grabando y si bien se han visto algunas imágenes en el rodaje va a tratar de permanecer esto por lo menos hasta el dos mil veintidós yo siento que llega en enero y no en agosto pero bueno ya veremos ojalá me equivoquen yo también quiero ver cómo termina bien no les interesa ahora que la gente está encerrada que lo que hace es ver muchísimo aquí vamos con el segundo tentativo disculpen que les interrumpo vamos en vivo vamos la atención la atención uy será aplausos buenos días habla rancel la bata desde talent show latino 107.9 fm ha sido la graciada del premio de la canasta yapa cortesía de cash latino apal con quien tengo el gusto de hablar ay pero cariño anímate un poco estamos en vivo en directo una cesta de productos latinos por el mensaje de san valentín cariño alégrate te estamos estás en vivo a todo esto te sacamos al aire que bueno nos repites tu nombre por favor agueda flores de dónde eres de bolivia de bolivia muy bien un saludo a todos los bolivianos residentes en la comunidad valenciana bueno que me han pillado aquí lo importante que te hemos pillado en un buen momento y para una buena noticia que te has ganado la cesta de productos latinos gracias a ti gracias a ti por por habernos contactado y por haber participado en este concurso de ya para tu frase para san valentín cariño para todos los oyentes de talent show bueno en primer lugar un cordial saludo a ustedes gracias gracias a todos los que los que escuchan la radio que sigan escuchando que sigan siendo bolivianos muchas felicidades a todos y cuál fue tu frase para san valentín pues esperamos que pases un feliz san valentín que bueno agueda agueda que sabor prefieres de los productos de yapa tenes el sabor oro el sabor tropical el sabor tropical oro manzana muy bien bueno agueda te agradecemos de verdad tu participación en este concurso de yapa agueda flores es la ganadora oficial del concurso de la canasta familiar de yapa cortesía de cash latino en zona ciudad de las artes y la ciencia gracias agueda flores próximamente en breve te haremos llegar esa cesta a tu casa para san valentín bueno chicos estamos hablando de la casa de papel antes de cerrar con el programa si se filtró la noticia del estreno espero que sea verdaderamente de verdad en agosto porque yo soy fan de la serie yo sinceramente creo que por ser la última temporada y es una serie en la que netflix estrena todos los episodios de un solo golpe siento que no va a llegar tan pronto como lo creen y que más bien esta supuesta filtración es para crear más expectativas para que los fanáticos sientan como más ansiedad y de repente no suelten como que no mira va a llegar en diciembre y es como ah bueno pero no tendrá nada que ver con grabaciones que no se puedan por las medidas de seguridad por eso yo dudo mucho que de verdad sea en agosto no dudo que a lo mejor era la fecha tentativa pero que quien sabe tal vez no se logra de una cosa así que estoy seguro que seguirá llegando será nuestro programa cada viernes a través de latinos 107.9 fm mimi bejarano carlo angulo y ransel la bata que les hable este cuerpo tropi que les habla así con mucha alegría les esperará cada viernes aquí en latinos 107.9 fm y youtube si quieren repetir esto es lo que iba a decir si quieren repetir alguno de los segmentos la entrevista con embaristo la sección de las redes sociales o las noticias de circo de circo en el canal oficial de ransel la bata pueden ver las secciones de talent show o te repítelo me gustó como lo dijiste hicimos como él también vayan a sus redes ponen en youtube ransel la bata y en el canal oficial van a ver todas las secciones de talent show a mi me encanta cuando dicen mi nombre mira hasta me está ay ay que fuerte señores no hay tiempo para más pero si que les esperamos a través de las redes sociales de latinos fm las nuestras personales y ahora si que les dejamos con otro nuevo talento que viene a estrenar sencillo aquí con nosotros carlos angulo se encargará de presentarlo yo ya me despido directamente bendiciones mil y nos quedamos en sintonía toda la semana ok música arroba latinos tv punto es recibiremos todos los demos ahora tenemos uno y dice el protagonista 97 con culpables hasta el próximo viernes nos vemos aquí en latinos fm la más popular adiós por el fin de semana el talent show chau chau Gracias.